La mañana del pasado domingo 25 de agosto, tres hermanitas de 9, 6 y 3 años de edad fueron envenenadas aparentemente por su papá en el municipio de Tetela de Ocampo. Dos de ellas, las de 9 y 6 años, ya fueron dadas de alta del Hospital General de Zacatlán, a donde fueron trasladadas debido a su estado de salud. Sin embargo, la más pequeña, Alexa, de 3 años de edad, continúa internada en el Hospital del Niño Poblando y su estado de salud se reporta muy grave. La mamá de las niñas, Rosa, platicó que desde hace 3 años se separó de su esposo, identificado como Alberto N., debido a que durante años ejerció violencia física y sexual sobre ella. En total tuvieron 6 hijos, una joven de 18 años, una de 16, ambas ya se encuentran embarazadas, una adolescente de 14 años y las niñas de 9, 6 y 3 años de edad. Alberto nunca quiso a Alexa porque siempre pensó que no era su hija y la llamó bastarda. Incluso cuando la pequeña apenas tenía 8 meses de nacida, Rosa y Alberto tuvieron una discusión y el hombre la tomó por la ropa, la alzó y después la azotó en la cama dos veces. Fue en ese momento cuando Rosa decidió separarse de él porque pensó que en algún momento Alberto podría matar a su hija. Incluso la niña ni siquiera está registrada porque Alberto no quiso hacerlo al decir que no era su hija. Hace 8 meses Alberto se comunicó por teléfono con Rosa para advertirle que si no regresaba con él iba a llorar lágrimas de sangre y al parecer sí cumplió su venganza, pues la niña aparentemente fue envenenada con un yogur. Curiosamente, ese domingo la niña de 9 años de edad salió a comprar tortillas y se encontró a su papá, quien le dio un yogur para beber y le dijo que le entregara otro a Alexa. Cuando la niña llegó a su casa le dijo a su mamá que se había encontrado a su papá y le había regalado dos yogures que si se los podían tomar. Rosa, sin pensar lo que ocurriría después, le dijo que sí. En cuanto Alexa se tomó el yogur comenzó a sentirse mal, le comenzó a faltar la respiración, su piel cambió de color, se desvaneció y sacó espuma por la boca. Así que su mamá la dejó de inmediato al hospital comunitario de Tetela de Ocampo. Sin embargo, atrás de ella llegó un vecino con su niña de 6 años pues también se puso mal y minutos después ingresó otro vecino con su niña de 9 años porque también había ingerido el yogur y se puso un poco grave. Alexa en el hospital cayó tres veces en paro respiratorio y le dijeron que su riñón está destrozado. Sin embargo, aún no se sabe qué sustancia fue la que las intoxicó. Rosa asegura que sus hijas las puso mal el yogur que le regaló su padre pues no habían desayunado más que una tostada de atún. Además, dos perros que entraron a la casa y lameron los restos de este producto se murieron. Bueno, actualmente no se sabe con exactitud qué es lo que envenenó a las niñas pues aunque ya les han realizado laboratorios, hay algunos médicos que acusan que posiblemente fueron unos químicos los que las intoxicaron. Esto porque Rosa trabaja en un invernadero. Sin embargo, la señora de 34 años de edad asegura que ella no lleva químicos a su casa, siempre se cambia de ropa cuando llega de trabajo y desde hace dos semanas no entra a un invernadero y solamente está realizando trabajos de campo. Agentes del Ministerio Público llegaron al Hospital General de Zacatea donde le levantaron una pre-denuncia a Rosa quien acusó evidentemente a Alberto como el principal sospechoso de haber envenenado a sus hijas. Sin embargo, le dijeron que tenía que trasladarse al municipio de Tetela de Ocampo a presentar la denuncia correspondiente pues ahí ocurrieron los hechos. Este medio de comunicación dio a conocer que Rosa necesitaba de nuestra ayuda pues ella se encuentra sola aquí en la ciudad de Puebla. Este es caso recursos y no tenía dinero siquiera para comprar los medicamentos. Como se les informó, Alexa ni siquiera está registrada y pues está al pendiente de su estado de salud. Afortunadamente hubo mucha gente que respondió a este llamado. La señora ya está recibiendo atención. Hubo ya personas que le llevaron ropa, le llevaron comida, le llevaron suéter porque también se vino aquí pues sin nada con qué taparse del frío. Ya hubo autoridades tanto del DIF como del gobierno que se acercaron a ella y le prometieron ayuda para poder registrar a Alexa y para que no compre los medicamentos. Lamentablemente a pesar de esto el estado de salud de Alexa no es nada favorecedor. Los médicos le informaron que si Alexa llega a despertar puede resultar con daño neurológico, puede perder el habla o puede quedar incluso en estado vegetativo.